Música Oh, alabón, Dios que es poderoso Que guarda a sus siervos con gran poder Este es mi Dios, no hay otro como Él Yo le amo, yo le exalto, es mi Rey Con Daniel en el pozo allí él estaba Con José en Egipto estaba también Cuando Pablo y Silas orando Cantaban himnos a Dios Él manifestó su poder en aquella prisión Cómo, cómo no adorarte a Dios Gracias, gracias Señor por estar con nosotros aquí Y poder decir que eres Él Hasta aquí el Señor nos salvó Música Música Dios estaba en medio de aquel horno ardiente Junto a sus siervos atrás Música Música Cuando el profe te haría Música 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 Música